¿Qué le dijo el 1 al 10? Para ser como yo, tienes que ser sincero. Los chistes malos son parte de mi trabajo como padre. También es mi trabajo dar a mis hijos un comienzo saludable. Por eso me alegro de que contemos con WIC. Mis hijos reciben los alimentos que necesitan como cereales, frutas y verduras. Y yo estoy aprendiendo cómo una buena nutrición los ayuda a crecer sanos y fuertes. Descubra cómo WIC puede ayudarlo. Visite wichelpny.org